lo va a dar, gloria al Señor. Si usted le pide, ¿cierto?, que gloria al Señor sea lleno de la presencia de Dios, hermano, ¿cierto?, Dios va a ir obrando en su vida, lo va a llenar, ¿cierto?, le va a cambiar su vida, le va, hermano, ¿cierto?, transformar, gloria al Señor, sus pensamientos, gloria a Dios, porque Dios obra a cambio, Dios, hermano, ¿cierto?, hace milagro en nuestras vidas, gloria al Señor, hermano querido, Dios, hermano, ¿cierto?, no hace realmente, como dice la Escritura, no hace una nueva criatura. Amén, así que, hermano, déjese, déjese las manos del Señor, dice que nosotros, nosotros somos el barro, y él, hermanos, es el alfarero, gloria a Dios, gloria a Dios, y él no forma y no hace como él quiere, no como nosotros queramos, amén, así que Dios me lo siga bendiciendo, y Dios me lo fortalezca, pero de gran, de gran manera, gloria al Señor, gloria a Dios, Dios los bendiga, vamos a cantar, ¿cierto?, otros, 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 unos, 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 ¿cierto?, para luego pasar, ¿cierto?, a la poderosa y eterna palabra, bendito sea su nombre, gloria a Dios, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, salamos de Dios, gloria a Dios, y alabado sea su nombre, a Dios quien sea, gloria a Dios, y a la palabra, y no es una alabanza, amén. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los recibidos todos alababan al Señor, unos oraban, otros cantaban, todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. El mundo dice que nada aprovechamos, silencio a Cristo en nuestra juventud. Pero nosotros le certificamos que es muy hermoso servir a Jesús. Pero nosotros le certificamos que es muy hermoso servir a Jesús. El mundo dice que nada aprovechamos, silencio a Cristo en nuestra juventud. Pero nosotros le certificamos que es muy hermoso servir a Jesús. Pero nosotros le certificamos que es muy hermoso servir a Jesús. ¡Gracias! 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 aclamar a la presencia del Dios del Cielo. Amado Dios, te damos honra, te damos gloria, Señor, por esta gran misericordia de poder, Señor amado, encontrarnos una vez más en este lugar, Dios mío. Para poder, Dios mío, aleluya, ser amado, oír su palabra, Dios mío, en este día de hoy. Ser amado es necesario, Dios mío, es su palabra, Dios mío, es como el alimento diario a nuestro cuerpo, Señor amado, pero este alimento es a nuestro espíritu, Dios mío. Así como necesitamos ser alimentados en la parte física, necesitamos también alimentarnos en nuestra vida espiritual, Señor amado, para no flaquear, para no decaer, Señor amado, bendito sea su nombre, que esta palabra, Dios mío, sea una fortaleza a nuestra vida, que esta palabra, Señor amado, sea una inyección a nuestra fe, Dios mío, que esta palabra, amado Dios, sea, gloria al Señor, aleluya, que muchos, Dios mío, puedan, gloria al Señor, levantarse, Dios mío, porque su palabra levanta, restaura, sana, abre los ojos, las vendas se caen, amado Dios, Dios mío, las tinieblas retroceden, sea, amado, gloria al Señor, los enfermos son sanados, Dios mío, gloria al Señor, porque su palabra es ungida, su palabra, Dios mío, aleluya, hay victoria, hay presencia, hay poder, bendito sea su nombre, aleluya, porque su palabra, Dios mío, es el que todo lo hace, amado Dios. Gracias a Jesucristo por su misericordia, porque usted, Dios mío, aleluya, hasta el día de hoy nos ha bendecido, hasta aquí nos ha ayudado, Señor, podemos decir, es benecer, amado Dios, hasta aquí usted, Dios mío, ha sido a nuestro lado, y sé que si somos fieles a ti, Dios mío, seguiremos, amados, aleluya, viviendo esta bendición a nuestro favor, amado Dios, damos cada día la sabiduría, Dios mío, donde pueda llegar esta palabra, Dios mío, sea de tremenda bendición, pueda traspasar los corazones, amado Dios, gloria al Señor, pueda restaurar, pueda, Dios mío, levantar, gloria al Señor, Dios mío, gracias, Padre, Dios mío, porque hay poder, hay poder, hay poder, Dios mío, aleluya, Señor, amado, hay poder, hay presencia, amado Dios, y bendiga, Dios mío, sea amado, aleluya, a todos mis hermanos que reciben estar en la transmisión, y aquí lo que más tarde, Dios mío, también, Dios mío, se conectan, para poder, Dios mío, oír, aleluya, Dios mío, sea amado, y cantar, junto, Dios mío, a su iglesia, Señor, gracias a Jesucristo, todo está en sus manos, Dios mío, sea amado, aleluya, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, y amén, Señor, gloria a Dios, 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 para siempre, gloria a Dios, para siempre, que Dios nos siga bendiciendo, vamos a pasar, cierto, a la palabra, hermano querido, gloria al Señor, hemos cantado, hemos sentido el poder de Dios, aleluya, así que hermano querido, gloria al Señor, vamos hermano, aleluya, a poder, cierto, oír esta linda y hermosa palabra, voy a hacer pasar, cierto, mi hermano Edison, Dios me lo bendiga, grandemente, en el nombre de Jesucristo, Dios nos fortalezca, en el nombre del Señor, gloria a Dios, que el Señor, cierto, le bendiga, amén, gloria a Dios, 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 bendiga, hermanos, que Dios nos ayude, y nos fortalezca, en este día, gloria a Dios, para siempre, damos gracias, hermano, al Señor, por esta bendición, la cual Dios nos entrega en este día, amén, por poder compartir aquí, junto a mi pastor, su familia, y junto a ustedes, que están ahí, a través de esta pantalla, hermano, escuchando una palabra, una alabanza, aleluya, aleluya, hermano, primeramente, quiero decirle, que Cristo le ama, gloria a Dios, que Cristo viene pronto, y que hay que estar apercibido, hermano, porque pronto sonará la trompeta, aleluya, sí, amén, le doy gracias al Señor, porque en este día me ha honrado, hermano, de tener una palabra, un mensaje, pero, gloria a Dios, ya le pedimos al Señor, que no sea yo, sino que sea su espíritu, que nos ayude en esta tarde, para poder entregar una palabra, para que sea de edificación, que no vaya a herir a nadie, porque se trata de edificarse día a día, hermano, porque usted y yo, hermano, estamos detrás de lo mismo, de una salvación, amén, así que día a día necesitamos llenarnos de su presencia, saludos a todos mis hermanos en Cristo, saludos a aquellos que tal vez no tienen a Cristo, en este día están escuchando también, déjeme decirle, hermano, que el Señor le tiene una bendición grande para su vida, aleluya, hermano, ya oramos por la palabra del Señor, ya le pedimos al Señor que Él nos ayude y nos guíe, porque la palabra dice que Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, aleluya, nosotros nada somos, nada sabemos, hermano, siempre he dicho, dependo 100% del Señor, gloria a Dios, ¿por qué? porque el hombre se equivoca, la mujer se equivoca, pero el Señor no cuando Dios habla y bendice a mi hermano, gloria a Dios, siempre humildad a mi hermano ante todo, que el Señor le bendiga, hermano, y voy a leer una palabra, hermano, la cual el Señor me entregaba, hermano, es un solo versículo, hermano, y extrae en el libro de Hebreos, capítulo 13, mi hermano, Hebreos, capítulo 13, para que usted después también la pueda leer más profundamente, mi hermano, capítulo 13, versículo, mi hermano, 4, y dice, mi hermano, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo, dice, Hebreos 13, 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, gloria a Dios, para siempre, vuelvo y le leo, mi hermano, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, gloria al Señor, que Dios nos bendiga, hermano, siempre, hermano, toda la palabra del Señor es importante, mi hermano, porque porque la palabra es para que nosotros nos edifiquemos, mi hermano, para que nosotros enderecemos nuestro camino, para que nosotros estemos bien delante de la presencia del Señor, mi hermano, y en este día el Señor nos quiere hablar, mi hermano, de un tema muy importante, hermano, que es un tema, hermano, que se ve mucho en la iglesia, mi hermano, aleluya, amén, cuando el Señor nos habla, mi hermano, y nos habla de honroso sea en matrimonio, dice, mi hermano, quiere decir de que hay una bendición cuando uno, mi hermano, concede este sacramento, digámoslo así, hermano, de casarse, ¿por qué, hermano? Porque primeramente nosotros cuando nos casamos, estamos haciendo un compromiso, mi hermano, con el Señor directamente, no con el juez, tal vez que nos está casando, sino con el notario, sino con el Señor, con él estamos haciendo el compromiso, quiere decir, hermano, de que tenemos que, mi hermano, cumplir lo que hemos prometido, aleluya, porque el Señor dice, mi hermano, que si no vamos a cumplir, mejor no prometamos nada, mi hermano, amén, que el Señor nos bendiga, amén, Dios nos fortalezca, aleluya, mi hermano, cuando el apóstol Pablo dice, mi hermano, que estaba en la iglesia de Éfeso como misionero, mi hermano, dice la palabra del Señor, mi hermano, que le llegaron unas cartas a las cuales, mi hermano, avisándole que había, mi hermano, mucho desorden, digámoslo así, en una iglesia de la cual era los corintios, había muchas palabras, mi hermano, muchas cosas a las cuales ignoraban, mi hermano, acerca del matrimonio, acerca de la vida junto al matrimonio, mi hermano, entonces ellos querían saber, mi hermano, porque había muchos, recuerden que Pablo en esta iglesia, mi hermano, le tocó, mi hermano, pelear, digámoslo así, mi hermano, contra falsos profetas, mi hermano, contra la idolatría y todas estas cosas a las cuales, mi hermano, querían incrustarse, mi hermano, en esta iglesia, aleluya, pero como Pablo no estaba presente, mi hermano, se habían levantado los falsos profetas como hoy en día, mi hermano, primeramente, hermano, usted y yo debemos saber, mi hermano, que el matrimonio, como dice la palabra del Señor, es algo muy honroso, mi hermano, aleluya, aleluya, y que nosotros debemos saber y entender, mi hermano, de que nuestra vida, mi hermano, nuestro matrimonio, no depende, mi hermano, de lo que pueda usted ver en el horóscopo de pronto, mi hermano, o lo que le pueda decir tal vez Walter Mercado, sino que depende, hermano, de la presencia de Dios en su matrimonio, aleluya, gloria a Dios, ¿por qué le digo yo esto, hermano? Porque muchos hoy en día, mi hermano, hasta la iglesia mismo, caen en estos errores, mi hermano, de tal vez buscar, mi hermano, cómo arreglar, mi hermano, su matrimonio, por si de pronto está malo, aleluya, pero cuál es la mejor, mi hermano, que usted puede hacer si de pronto tiene problemas en su matrimonio, es ir a la rodilla y pedirle al Señor, que el Señor lo ayude, mi hermano, en lo que usted está pasando, aleluya, porque hoy en día se le han estado mucho, mi hermano, falso, diciendo cosas que no son así, mi hermano, en cuanto a este tema, este tema, mi hermano, es un tema muy importante y es un tema muy largo, mi hermano, pero mi hermano, usted tiene que saber y entender, hermano, que es un tema muy importante para la vida, mi hermano, y como decía la palabra, es un tema de honra, hermano, ¿por qué? Porque es un deber, mi hermano, que tienen los cristianos hoy en día, si usted quiere ver bendición en su vida, hermano, si usted quiere ver prosperidad espiritual en su vida, mi hermano, tiene que acomodarse en ese tema, mi hermano, el cual es el matrimonio, porque es que hoy en día, hermano, dentro de la misma iglesia, mi hermano, vemos que hay gente que está viviendo en fornicación, mi hermano, hay otros que están adulterando, déjeme decirle, hermano, que el adulterio, mi hermano, es un pecado muy grave y es un pecado de muerte, y lo muestra, mi hermano, ahí con lo que le pasó al rey David, recuerden que el rey David tomó una mujer que no era de él, mi hermano, y fuera de eso, dice que mató a su esposo, a Urias, que era un hombre fiel a David, mi hermano, y eso le trajo consecuencias, mi hermano, a su familia, mi hermano, y a la vida misma de él, mi hermano, por eso hay que tener mucho cuidado en este tema, hermano, por eso el señor dice que es honroso, toda relación, hermano, que usted tenga fuera del matrimonio, mi hermano, es pecado, toda relación que usted tenga antes del matrimonio, mi hermano, es pecado delante de los ojos de Dios, Dios, mi hermano, solamente acepta, mi hermano, relaciones dentro del matrimonio, mi hermano, que el señor nos bendiga, Dios nos ayude, Dios nos fortalezca, la palabra del señor nos enseña, mi hermano, que cuando nosotros nos unimos a nuestra esposa, dice que somos una sola carne, hermano, una sola carne, dice el señor, entonces, mi hermano, cuando nosotros estamos, mi hermano, en el tema del matrimonio, vemos, mi hermano, gloria al señor, que dice la palabra que somos una sola carne, hermano, es una palabra que Dios nos la entrega, mi hermano, que el señor, mi hermano, es el único, como dice la escritura, que puede cambiar al hombre y puede cambiar a la mujer, y como yo, hermano, me voy a unir a una persona que no conozco, que no es familia mía, que viene con cualidades, viene con defectos, igual el hombre, igual la mujer, para poder unir y ser uno solo, mi hermano, ¿por qué? Porque el señor es el único, hermano, que puede transformar al hombre y puede transformar a la mujer, que Dios nos bendiga, hermano, Dios nos fortalece, gloria a Dios, hermano, vemos, mi hermano, dentro de la iglesia, porque esto era lo que pasaba, mi hermano, en la iglesia de los corintios, mi hermano, y me voy a estar aquí en este capítulo, hermano, en el cual había un desorden, mi hermano, una inmoralidad sexual, mi hermano, que es la que vemos hoy en día también dentro de la iglesia, mi hermano, por este tema, ¿por qué? Porque, hermano, vemos como hoy en día, mi hermano, hay predicadores, hay pastores, mi hermano, hay gente en el coro que está fornicando, mi hermano, como si nada, mi hermano, y déjeme decirle que esto es grave delante de los ojos de Dios, que el señor nos bendiga, Dios nos fortalece. ¿Cómo, mi hermano, yo me voy a subir a un púlpito, mi hermano, si no soy casado, si estoy fornicando, si estoy adulterando, mi hermano? Se ha perdido la visibilidad, mi hermano, de lo que realmente Dios quiere para nuestra vida, hermano, que es que nosotros seamos puros, mi hermano, delante de la presencia de Dios. Por eso el señor nos dice que honroso sea el matrimonio y el hecho sin mansilla, mi hermano, o sea, sin contaminación, mi hermano, quiere decir la palabra mansilla. No puede haber nada de contaminación, mi hermano, porque las cosas de Dios son santas, mi hermano. Por eso el señor dice, sé santo porque yo soy santo, mi hermano. Aleluya, amén. El matrimonio, hermano, es para una sola vez, mi hermano, y es para toda la vida. Aleluya. Cuando usted hace un compromiso, hermano, en el registro civil o en la iglesia, déjeme decirle que como el señor dice, ya nada lo puede separar. Aleluya. Sino la muerte, mi hermano, y en el caso del adulterio, mi hermano, puede dar usted carta de divorcio. Pero el señor dice en su palabra de que no, el divorcio no existía, mi hermano, sino que por la dureza del corazón del hombre, Moisés mandó a dar carta de divorcio, mi hermano. Aleluya. Que Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca, hermano. Amén, amén. Sí, Jesús. ¿Por qué, mi hermano, vemos en la iglesia, mi hermano, hombres, mi hermano, que quieren que Dios los bendiga, mi hermano? Aleluya. Quieren que Dios los prospere, mi hermano, espiritualmente, o que Dios los honre. Aleluya, santo es su nombre. Pero no, mi hermano, no han arreglado su vida delante del señor, mi hermano. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. La palabra del señor dice, mi hermano, que a los fornicarios, que a los adulteros, los juzgará Dios, mi hermano. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca. Entonces, mi hermano, mire que el apóstol Pablo le decía aquí en los corintios, porque vuelvo y le digo, hermano, cuando él llegó, mi hermano, había un desorden totalmente en esta iglesia. Un desorden de inmoralidad sexual, hermano. Aleluya. Como vemos hoy en día, mi hermano. Aleluya. Personas que se casan por un mes, por dos meses. Personas que separan, hermano. Vuelven y se casan. Y así sucesivamente, mi hermano, no sabiendo, mi hermano, de que se están engañando ellos mismos. Aleluya. Porque el señor dice, mi hermano, que es una sola vez el matrimonio. Amén. Y es hasta que la muerte los separe. Sí, amén. Así es, Jesús. Pero han entrado las leyes, mi hermano. Aleluya. La segunda parte. Las leyes, mi hermano. Que yo me puedo divorciar, que me consigo un buen abogado. Déjeme decirle que es mentira de Satanás, que el señor lo reprenda, mi hermano. Aleluya. Porque usted se puede casar una sola vez, mi hermano. Y nada más. Amén. Por eso, mi hermano, el señor dice que hay que esperar en él, mi hermano, para usted casarse. Si es soltero, mi hermano. Y el apóstol Pablo le decía, mi hermano, a los jóvenes le decía. Es mejor que se casen, mi hermano, que se estén quemando. Aleluya. Porque la fornicación, mi hermano, del alterio es un pecado grave delante del señor, mi hermano. Gloria a Dios. Nadie te puede divorciar. Gracias, Jesús. Por eso, el señor dice que es una sola vez el matrimonio, mi hermano. Bendito sea su nombre. Hoy en día vemos un desorden total en el mundo, mi hermano. Pero esta palabra el señor nos la entrega a nosotros. Y por eso yo me voy, mi hermano, a los corinchos que también eran una iglesia, pero estaba desordenada. Aleluya. Por eso la palabra dice, deberes cristianos, mi hermano. Y uno de los deberes que tenemos nosotros los cristianos es arreglar nuestra vida, mi hermano. Aleluya. Bendito sea su nombre del señor para poder, mi hermano, andar, caminar y agradar al señor, mi hermano. Gloria a Dios. Si yo quiero, mi hermano, que mi vida crezca espiritualmente, tengo que caminar y moverme, agradando a Dios día a día. Gloria a Dios, santo. Que el señor nos bendiga y nos fortalezca, hermano. El matrimonio, mi hermano, es un tema muy importante y, como le decía, es un tema muy largo. Pero, como decía la palabra, es honroso el matrimonio, mi hermano. Es honra. ¿Por qué, hermano? Porque trae bendición para nuestra vida y trae bendición para nuestros hijos también, mi hermano. Amén. Dice los Corintios, mi hermano, voy a leerle, mi hermano. Gloria a Dios. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Aleluya. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y a cada uno tenga su propio marido. Aleluya. Gloria al Señor. El marido cumpla con la mujer el deber conyugar y, asimismo, la mujer con el marido. Aleluya. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Así es. Gloria al Señor. Gracias. Y mire lo que dice. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo en consentimiento. Aleluya. Para ocuparnos sosegadamente en oración. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Mira, hermano, cuando nosotros contraemos matrimonio, mi hermano, dice que nos podemos apartar, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. De nuestra esposa, mi hermano, carnalmente, pero que sea para ocuparnos en cosas del Señor. Aleluya. Que sea guardarse usted para un ayuno, para una oración o para una predica, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, dice la palabra. Sí, sí. Pero también dice, hermano, la palabra que nos tenemos que volver a juntarnos. Gloria a Dios. Para que no nos ostente Satanás. Sí. Que el Señor nos bendiga, hermano. Dios nos fortalezca. Mire, Señor, como nos enseña, hermano. Yo puedo separarme de mi esposa, pero temporalmente y sea en algo para ocuparme del Señor. Aleluya. Para nada más, mi hermano. ¿Por qué, hermano? Porque hoy en día vemos, mi hermano, como existen muchas cosas, mi hermano. Vemos como las parejas ya no quieren tener, mi hermano, algo serio, sino cosas del mundo, hermano. Gloria a Dios. El famoso chipe libre, le dice, mi hermano, otros tenemos amigos con derechos y así cosas que ha traído a este mundo, mi hermano, ha llegado, mi hermano, para distorsionar todo lo que el Señor manda, mi hermano. Gloria a Dios. No quiere haber compromiso, mi hermano, sino cada uno vivir. Y el Señor dice que cuando yo me caso, no puedo separarme de mi esposa. Aleluya. A no ser para ocuparme de algo referente a las cosas de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca. Amén. Dice, maestro digo por vía y concesión, no por matamento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. El uno la verdad de un modo y el otro de otro. Amén. Digo pues a los solteros y viudas, que bueno les sería quedarse sin casarse. Gloria al Señor. Pero si no tienen el don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Esto para los jóvenes, mi hermano, para los solteros, mi hermano. Que este mundo llama tanto, mi hermano, las tentaciones de este mundo. Aleluya. Hay que esperar en Dios. Gloria a Dios. Tal vez usted es soltero, es soltera, mi hermano. No se afane. Déjeme decirle que todas las cosas están a su tiempo. Así es. Usted tiene que esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque si usted se pone a escoger, se va a equivocar y va a fracasar. Que el Señor nos bendiga, hermano. Dios nos fortalece. Aleluya. El matrimonio es algo muy importante, hermano. Jesucristo debe estar en medio del matrimonio, mi hermano. Aleluya. Jesucristo debe estar en medio de la familia, mi hermano. Para que las cosas sean prosperadas. Amén. También hemos visto, hermano, muchos matrimonios que no se han casado, mi hermano. Aleluya. Que llevan mucho tiempo. Gloria a Dios. Y tal vez usted puede decir, son felices. Pero déjeme decirle, hermano, que son matrimonios que están en peligro, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hemos visto, mi hermano, como después de tantos años, mi hermano, las parejas se han separado. ¿Por qué? Porque están sin la bendición de Dios, mi hermano. Aleluya. Y aparte que pueden que no se separen, mi hermano. Déjeme decirle que mientras usted no se case, la palabra del Señor dice que está fornicando. Aleluya. Y en los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, dice la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, hermano. Dios les fortalezca. Aleluya. Y este tema del matrimonio es muy importante en nuestra vida, mi hermano. Y como dice la palabra, es un deber de los cristianos, mi hermano. Gloria a Dios. Hay que, mi hermano, acomodar nuestra vida. Hay que, mi hermano, enderezar nuestros caminos en este tema. Así es, amén. ¿Por qué? Porque no podemos estar en la iglesia, mi hermano, viviendo en fornicación. Aleluya. Tal vez usted llegó, mi hermano, y tal vez no tenía el conocimiento. Pero ahora que usted ya sabe, mi hermano, tómese, mi hermano, de esta palabra. Amén. Que el Señor le está aconsejando en este día, mi hermano, para que usted pueda ver la gloria de Dios, mi hermano. No importando su edad, puede casarse, hermano. No importando su edad, puede casarse. Por desconocimiento, tal vez usted no sabía, mi hermano. Pero hoy en día usted ya tiene el conocimiento, mi hermano. Aleluya. De que usted tiene que acomodar su vida, mi hermano, para que yo lo pueda prosperar espiritualmente. Para que yo le pueda bendecir su familia. Amén. Para que usted pueda traer bendición para su casa, mi hermano. Amén. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Que el Señor les fortalezca. El matrimonio, mi hermano, es un tema muy importante, como le decía. Pero el matrimonio, mi hermano, dice la palabra del Señor que Dios hizo al hombre, hermano. Y dice que no le pareció bien que el hombre estuviera solo, sino que necesitaba una ayuda idónea. Aleluya. Que ahí el Señor hizo la mujer. Amén. Algo fundamental, mi hermano, en nosotros los hombres es nuestra mujer, mi hermano. Gracias, Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque como la palabra del Señor dice, es una ayuda idónea, mi hermano. Amén. Y Dios es el que sabe, mi hermano. Dios es el que sabe las cosas. Y Dios todo lo que hace, lo hace bien. Amén. Gloria a Dios. La mujer dice que debe someterse al hombre. Amén. Pero, ¿cómo se somete la mujer al hombre? Cuando el hombre primeramente se somete a Cristo, mi hermano. Aleluya. Si usted como hombre, como varón, mi hermano, como jefe de casa, quiere que su familia se someta a usted, para usted poder guiar a su familia por un camino bien, primeramente usted debe someterse a Cristo, mi hermano. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, Dios le fortalece. Amén. La mujer es un pilar muy importante en la casa, en el matrimonio, mi hermano. Porque es la ayuda idónea, como decía la palabra, mi hermano. Y hay que darle ese valor que ella se merece, mi hermano. Gracias, Jesús. Amén. Por eso, Señor, dice que pasan a ser una sola carne, mi hermano. Gracias. Para aquellos hombres que golpean a su esposa, te estás golpeando tú mismo, mi hermano. Te estás yendo en contra de la palabra del Señor. La mujer es un vaso de honra, mi hermano. Así dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero la mujer tiene que ser sabia, mi hermano, como dice el proverbio. Aleluya. Que la mujer sabia edifica su casa. Y la Biblia nos enseña, mi hermano, que hubo mujeres que no fueron sabias, mi hermano. Gloria a Dios. Como la mujer dejó, mi hermano, que dijo que maldice a tu Dios. Como la mujer, mi hermano, que miró para atrás, mi hermano, y se convirtió en estatua de sábado. La mujer de Elón, mi hermano. Aleluya. Como aquella mujer que hizo perder al rey acaje esta vez. Y así sucesivamente, mi hermano, porque tiene que haber una sabiduría en la mujer, mi hermano. Que ayude. Vuelvo y le digo, mi hermano, la mujer es un pilar fundamental en la casa. Aleluya. La mujer sabia, mi hermano, edifica su casa, como dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, hermano, y nos fortalezca. Sí, amén. Entonces, hermano, hoy en día tenemos que saber, mi hermano, de que esta institución la cual Dios ha formado, mi hermano, como es la familia, es muy importante, mi hermano. Gloria a Dios. Pero el Señor debe estar en el medio de ellas, mi hermano, para poder ser bien, para poder dar bendición para su casa. Gloria a Dios. Pero ahora vamos a la otra parte, hermano. Lo que este mundo ha traído, lo que Satanás ha traído, mi hermano, a distorsionar la palabra del Señor, hermano, y a que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, hermano. Gloria a Dios. No tengo nada, hermano, contra estas personas, porque todos, mi hermano, tenemos derecho a salvación. Pero el pecado, mi hermano, hay que hablarlo, hay que decirlo, mi hermano, porque el Señor nos manda eso. Los homosexuales dicen que no tienen parte en el reino del Señor. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, hermano, y Dios nos fortalezca. Acorace, Jesús. Familia, hermano, hombre, mujer, hijos. Gloria a Dios. Vemos dos hombres, mi hermano, que supuestamente son familias, que ya quieren adoptar hijos, mi hermano. Aleluya. Alabado sea su nombre. Imitando, mi hermano, lo que Dios ha estudiado desde el principio, mi hermano. Imitando, porque Satanás siempre va a querer imitar, pero no va a poder, mi hermano, ser igual a Dios, porque ya está vencido, mi hermano. Sí, amén. Alabado sea su nombre. Cuando no pueden tener hijos, mi hermano, tienen una mascota. Aleluya. Que los crían como un hijo, o los visten como un hijo, mi hermano. Sí, sí. Satanás ha torcido la mente de esta humanidad, mi hermano, con todas estas cosas. Así es, señor. Pero déjeme decir, hermano, que la palabra del Señor dice, hombre y mujer hizo Dios, mi hermano. Hombre y mujer. Esa es la institución que Dios ha creado. Y como toda institución, mi hermano, debe tener reglas. Aleluya. Como toda institución, mi hermano, debe tener, mi hermano, que se someterse a las cosas, mi hermano. Y en este caso, mi hermano, el hombre, dice la palabra, es cabeza de la mujer, mi hermano. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca. Alabado sea su nombre. Pero no es porque el hombre sea más que la mujer, mi hermano. Es por un orden que el Señor pone esto, mi hermano. Gloria a Dios. Amén. Pero vuelvo y le digo, mi hermano, los dos son fundamentales en el matrimonio. Amén, amén, amén. Es más, hermano. Déjeme decirle que la mujer ora más que los hombres, mi hermano. Así es, mi Cristo. Las mujeres oran más que los hombres, mi hermano. Y por eso hoy le digo, son una pieza muy fundamental, un pilar. Que el Señor nos bendiga y nos fortalezca, hermano. Si usted se ha casado, hermano, y tal vez ya no le han parecido las cosas con su esposa, déjeme decirle, hermano, que no puede ya hacer nada, porque yo había lo pensado antes, mi hermano. Aleluya. Pero ya no hay divorcio, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. De pronto ya la está viendo fe, hermano, no sé. Déjeme decirle, hermano, que la mujer ha tenido hijos y su cuerpo va a cambiar. Aleluya. Pero también usted puede ir y mirarse un espejo a ver si está igual que mucho tiempo antes, mi hermano. Sí, amén, amén. Todo va a cambiar, hermano. Gloria al Dios. Gloria al Señor, mi hermano. Aleluya. Que Dios le bendiga, hermano, y Dios le fortalezca en este día, mi hermano. Gracias, Jesús. Acomóe, hermano, su vida espiritual si está desordenada, hermano, en este tema. Aleluya. Porque es un tema muy importante como deber, como mandato que Dios nos da, mi hermano, para poder, mi hermano, poder avanzar, para poder ser honrado, mi hermano. Si usted quiere que Dios lo honre, el Señor dice que lo honra a los que lo honran, mi hermano. Y una de las cosas que nosotros podemos honrar al Señor, mi hermano, es obedecer a su palabra. Amén. Si usted es obediente a la palabra, mi hermano, dice que ahí está la ganancia, en la obediencia, mi hermano. Aleluya. El Señor dice, mira, yo coloco la maldición y la bendición delante de ti. Tú verás que escoges, mi hermano. Sea obediente. Aleluya. Y vas a tener bendición en tu vida, mi hermano. Santo, amén. Vas a tener bendición espiritual, mi hermano. No te estoy hablando de prosperidad, te estoy hablando de bendición espiritual. Porque en estos tiempos, hermano, tú tienes que buscar en lo espiritual. Tienes que buscar en lo de arriba, en lo del cielo, mi hermano. Lo de esta tierra no sirve para nada, hermano. Lo que hay que buscar es como agradar, mi hermano, y moverse conforme sea la voluntad de Dios, mi hermano. Por eso quería traer esta palabra en este día, hermano. Aleluya. Pero usted, hermano, acomode su vida, acomode su vida, mi hermano, en este tema. Y dirá que va a haber la gloria de Dios, mi hermano. Va a haber la bendición de Dios. Santo es tu nombre. Su esposa es pilar fundamental al lado suyo. Solo la sola carne, dice la palabra del Señor. Quédala, mi hermano. Ámela, mi hermano. Y trátela, mi hermano, como dice la palabra del Señor. Como vaso de honra, mi hermano. Amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le fortalezca en este día, hermano. Y recuerde, si usted quiere ver la gloria de Dios, mi hermano, acomodemos nuestra vida, hermano, en este tema. A los jóvenes igualmente, hermano. Como decía el apóstol Pablo, es mejor que se casen, que se estén quemando, mi hermano. Amén, así es Jesús. Que hay un desorden total en este tema, con la juventud y el día, mi hermano, en el tema de la fornicación, de las relaciones, todo esto, mi hermano. Y el mundo, mi hermano, se prepara, prepara a los jóvenes, prepara a los niños para esto, mi hermano, para que se vayan en contra de Dios, mi hermano. Pero nosotros, como padres, mi hermano, tenemos el deber, mi hermano, de enseñarle a nuestros hijos, mi hermano, cómo debe de ser, mi hermano, este tema, para que ellos puedan también agradar al Señor, mi hermano. Amén. Dios le bendiga, hermano, Dios le fortalezca, tome esta palabra, hermano, tómela en su corazón, mi hermano, póngala por obra, mi hermano, no sea oídor, como dice la palabra. No importa, mi hermano, la edad que usted tenga, mi hermano, si no se ha casado, cálcese, no diga después, no, mi hermano, hoy es el día que el Señor le está hablando, mi hermano. Amén, porque mañana puede ser tarde, mi hermano. Dios le bendiga, hermano, Dios le fortalezca, y para Dios que vive hacia toda la gloria y toda la honra, mi hermano, este tema, hermano, es muy largo, estaríamos toda la noche hablando de este tema. Amén. Pero lo más importante lo hemos tomado, mi hermano, es de que obedezcamos a la palabra del Señor, porque ahí está la ganancia. Dios le bendiga a todos mis hermanos que han escuchado en este día, mi hermano, Dios les fortalezca grandemente, y para Dios que vive hacia toda la gloria y la honra, y para nosotros su misericordia. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea su nombre. Amén. Gloria a Dios, que hermoso tema, hermano. Amén. Que tremendo, que lindo, hermano, cierto, como Dios nos habla, como Dios, hermano, cierto, aleluya, nos corrige. Qué importante, hermano, cierto, el tema del matrimonio con el Señor. Me gozo, hermano, cierto, de oír una palabra en la cual, hermano, cierto, el Señor decía, no es que el hombre sea más que la mujer, sino que Dios quiere un orden. Bendióse al nombre del Señor, cierto, un orden dentro, hermano, cierto, de la familia. Así que Dios los bendiga, hermano, cierto, a todos aquellos, hermano, cierto, con el Señor, que quizás, hermano, cierto, están en este desorden, digamos, cierto, con el Señor, puedan, cierto, ordenarse a la presencia de Dios porque aún hay tiempo. Aún hay tiempo, hermano, cierto, mientras hay vida, dice que hay esperanza. Cuánto alaban al Señor. Por eso es importante, amado Dios, para que caiga la bendición de Dios en la familia, caiga la bendición de Dios en los hijos. Cuánto bendicen al Señor, gloria a Dios, y sobre todo, hermano, para que Dios los vaya honrando, para que Dios, hermano, cierto, le vaya dando responsabilidad. Cuánto alaban a Jesucristo, bendióse a su nombre. Así que Dios nos bendiga y Dios bendiga, hermano, cierto, esta linda y hermosa palabra, hermano, cierto, del Señor. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a orar, vamos a aclamar a Dios y vamos a decirle gracias a Jesús, gracias, poder de Dios, porque usted, Dios mío, aleluya, nos habla a tiempo. Aleluya, gloria al Señor. Y fuera de tiempo, Dios mío, soy gramado. Y también después de tiempo, soy gramado. Dios mío, pero su palabra, Dios mío, no va a pasar, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra se cumple. Dios mío, si amado, usted en este día de hoy no ha venido a condenar, Dios mío, soy gramado. Aleluya, gloria al Señor, sino al contrario, a dar una oportunidad, Dios mío, soy gramado. Porque Dios mío, aunque oremos, aleluya, Dios mío, bastante, aunque Dios mío, si amado, nos congreguemos años, pero si estamos, Dios mío, bajo, Dios mío, si amado, este desorden, Dios mío, conyugal, Señor, estamos, Dios mío, en una falla, Dios mío, delante de su presencia. Dios mío, recordaba, soy gramado, como en el tiempo de la ley, Dios mío, del tiempo de Moisés, Dios mío, soy amado, cuando Dios mío, se encontraba, Dios mío, una familia, soy gramado, de esta forma, Dios mío, había castigo, soy gramado, y aún pagaban con sus muertes, soy gramado, porque Dios mío, delante de los ojos de Jehová, Dios mío, soy amado, esto era una aberración, Dios mío. Por eso, Dios mío, ayúdanos, amado Dios, a cada día tomar con responsabilidad, aunque Dios mío, aquí el gobierno, tal vez, saque leyes de divorcio, saca leyes, Dios mío, soy amado, aleluya, de separación, soy gramado, Dios mío, pero estas son las leyes terrenales, las leyes celestiales, Dios mío, soy amado, gloria al Señor, Dios mío, es aquellas que hemos, aleluya, prometido, Dios mío, soy gramado, gloria al Señor, aleluya, Dios mío, a su presencia, amado Dios, por eso, Dios mío, ayúdanos, Dios mío, a estar bajo su palabra, bajo, Dios mío, su bendición, Dios mío, bajo, aleluya, sé gramado, este manual que usted ha dejado, Dios mío, a este ser humano, Dios mío, que muchas veces, Dios mío, si amados, aleluya, no queremos, Dios mío, obedecer, Dios mío, a su palabra, danos las gracias, cada día hay la fuerza, y gracias, amado Dios, porque usted, Dios mío, quiere bendición, 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 bendición para la familia, soy gramado, es el diablo que ha venido a destruir los matrimonios, ha venido a destruir la familia, soy gramado, ha venido a destruir, Dios mío, lo que usted ha creado, soy gramado, gloria a Dios, porque su palabra dice, que Dios mío, nosotros, Dios mío, si amados, los seres humanos, nosotros, Dios mío, gloria al Señor, aleluya, somos una de las creaciones más amadas, Dios mío, si amados, gloria al Señor, perfecta, Dios mío, lo que usted ha hecho, Dios mío, si amados, gloria a Dios, y Dios mío, a usted le duele, cuando nosotros fallamos, a usted le duele, Dios mío, cuando su creación le falla, Dios mío, por eso, amado Dios, Dios, ayúdanos a andar con temor y temblor delante de su presencia, y a poder, Dios mío, a educar a nuestros hijos, poder conversar con ellos, poder, Dios mío, forjarlos, poder, Dios mío, enseñarle, amado Dios, que esto, Dios mío, es muy delicado, soy gramado, con mucha responsabilidad, Dios mío, gloria al Señor, y es Dios mío, como lo dice en su palabra, hasta que la muerte nos separe, Dios mío, Señor, gracias, amado Dios, danos cada día la fuerza, bendiga cada matrimonio, bendiga cada familia, Dios mío, que está, Dios mío, atrás de esta transmisión, sean tremendamente bendecidos, sean tremendamente, gloria al Señor, aleluya, glorificado, Dios mío, ser amado, y puedan, Dios mío, tomar en conciencia, Dios mío, esta palabra, porque, Dios mío, ser amado, es una palabra de bendición, de restauración, Dios mío, ser amados, aleluya, para que, Dios mío, podamos volver a su palabra, Dios mío, gracias, Señor, en su mano están todas las cosas, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén y amén, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, que Dios nos siga bendiciendo, gloria a Dios, 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 gl Amén. El Señor dijo, amarás a tu padre y a tu madre. Amén. Bendito sea su nombre. Esa es parte, hermano, de la familia. De honrar también a nuestros padres. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, mi hermano Manuel. Antonio Aracó dice, amén, amén, amén. Ayúdanos, Señor, a hacer de tu voluntad. Danos sabiduría para guardarte. Señor dice, hermana Julieta, amén. Gloria al Señor. Dios nos siga bendiciendo. Amén. Dios nos fortalezca. Aleluya. Orar por esas personas, hermanos, para que Dios haga su cambio. Que están confundidos por orientación. Aleluya. Amén. Dios les siga bendiciendo. Como decía la palabra, hermanos, la verdad, hermanos, la iglesia no tiene nada contra ellos, hermanos. La verdad, hermanos, son seres humanos. Y Dios, hermanos, cuando ellos se acercan a Cristo, hermanos, Dios los cambia. Dios los transforma. Dios los hace una nueva criatura. Y son lindas personas, hermanos, la presencia de Dios. Amén. Así que Dios nos siga bendiciendo. De gran manera. Obediense a nuestro Señor por intermedio de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos siga bendiciendo. Bendito Dios, dice el hermano Lorena. Amén. Gloria al Señor. Dios nos siga fortaleciendo. Saludos, hermano Gabriel Antonio Bravo. Dios me lo bendiga grandemente, hermano Gabriel. Dios me lo siga bendiciendo. Gloria al Señor. Que el Cristo de la gloria, ¿cierto? Les bendiga de gran, de gran manera. Gloria al Señor. Vamos a cantar al Señor. Vamos a cantar a Dios, hermanos, ¿cierto? Vamos a agradecer a Dios con una alabanza, hermanos, ¿cierto? Y después vamos, hermanos, a orar también por los enfermos. Así que Dios nos bendiga de gran manera. Gloria al Señor. Que Dios nos siga bendiciendo. Permíteme, señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios, para siempre. Señor, bendito y alabado, sea. Amén. Permíteme, Señor, sentirte en mi vida. Permíteme, Señor, ser solo para ti. Permíteme, Señor, ser solo para ti. Y bajo tu mando de amor, de amor, permíteme vivir. Permíteme un día, Señor, volar hacia ti. Permíteme, Señor, ser solo para ti. Y tu bienvenida, Señor, permíteme oír. Amén. 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 Permíteme, Señor, sentir tus caricias, permíteme a mi mejilla bañarse en lágrimas por ti. Permíteme que me oír, todo el a escuchar, permíteme mi vida ante ti derramar. Permíteme, Señor, Señor, ser solo para ti, en tu acto, tomando de amor, de amor, permíteme vivir. Permíteme un día, Señor, volar hacia ti, y tu bienvenida, Señor, permíteme oír. Amén. Permíteme tu luz, de muy cerca o temprana, y tu pies herido, permíteme besar, permíteme en tu sangre, mi herida ciudad, permíteme en tu luz, Señor abrazar, permíteme Señor, Señor, ser solo para ti, y bajo tu mando de amor, de amor, permíteme vivir, permíteme un día, Señor, volar hacia ti, y tu bienvenida, Señor, permíteme oír. ¡Gloria, Señor, gloria, 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 Señor, permíteme, cierto, aleluya, un día llegar a su presencia, hermano cierto, y lo creo, lo creo, hermano cierto, ¿sabe por qué? Porque, hermano cierto, esto no es casualidad, esto no es por si acaso, hermano cierto, esto es real, un día vamos a orar a la presencia del Dios del Cielo, vamos a orar, hermano cierto, por la petición de oración, voy a pedirle a mi hermana Diana, que esté orando, cierto, y la señora, aleluya, por esta linda bendición, amén, así que Dios nos bendiga, gloria al Señor, coloque sus manitos, hermana ahí, y ore al Señor, en el nombre de Jesucristo, gloria a Dios, gracias Padre, Padre amado, bendito Rey del Cielo, gracias a Jesús, aleluya, te bendecimos, amado Dios, gloria y honra es para usted, Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor del Señor, aleluya, mi Señor, sabemos que usted es el Rey, el Señor,플 al Señor, el Señor, el Rey de lo imposible, Padre Celestial, el Doctor de doctores,まず al Amén, a Él, amén, amén, ¡amén, amén, 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 amén! Bendito Rey del Cielo, mi Señor, bendito Rey del Cielo, hoy te pedimos, Padre Celestial, ser alabados a su nombre, Amado, por cada petición de oración, mis hermanos, Padre Celestial, que usted pueda obrar en su vida, Padre Amado, yo no lo conozco, Padre Amado, yo no conozco su problema, su enfermedad, Padre Celestial, pero basta, Padre Amado, que usted lo conoce todo, Padre Celestial, para obrar en cada familia, Padre Amado, para obrar en cada persona que está tal vez en el hospital, Padre Celestial, tal vez que está ahí en la casa, Padre Celestial, bendito Dios del Cielo, pero poder ahí en usted, Padre Celestial, para libertar, Padre Celestial, bendito Dios, para cortar toda cadena de drogadición, Padre Amado, toda cadena de alcoholismo, toda cadena de cordillación, toda cadena de adulterio, se arrepentir. Amén, 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 dice Jesús, porque poder ahí en su sangre, bendita, Padre Amado, bendito Dios, usted visite ahí en los hospitales, Padre Amado, visite cada niño, cada anciano, cada joven, Padre Celestial, Padre Amado, bendito Dios del Cielo, trate con su vida, Padre Amado, gloria a Dios, gloria a Dios, y poder ahí en usted, mi Señor, y a su voluntad, amén, 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 sí, poderoso Dios, bendito Dios del Cielo, porque no nos podemos ir en contra de su voluntad, gracias, Señor, se haga su voluntad en cada uno, Padre Celestial del Cielo, bendiga a los niños, Padre Amado, poderoso Dios, poderoso Dios, aleluya, poderoso Dios, aleluya, poderoso Dios, aleluya, en todos sus caminos, Padre Celestial, como también guardar a cada hermano, mi Señor, bendito Dios, dale la fortaleza a cada hermano, mi Señor, levanta el caído, Padre Celestial del cielo, porque poder hay en su sangre bendita, Padre amado, y por sus llagas, Padre amado, fuimos sanos, Padre amado, bendito Dios del cielo, grande y poderoso, y todo te lo pido, mi Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, bendito Dios, con esta bendición que sea derramada, esa que viene de Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo, amén, gracias Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, gracias Señor, gloria a Dios, que Dios siga bendiciendo, Dios los fortalezca, damos gracias, hermano, cierto, al Señor, por esta linda, bendición, cierto, de haber estado en este día, cierto, orando y bendiciendo al Señor, que Dios me los fortalezca, que Dios, hermano, cierto, les siga bendiciendo, que Dios los restaure cada día, hermano, cierto, orando, orando, hermano, cierto, por nuestros países vecinos, orando, hermano, cierto, digamos, por este mundo, por este globo de Raik, hermano, cierto, y preparemos, hermano amado, porque sé que Cristo viene pronto, puedo decirle, maranata, Cristo viene, y de que viene, viene, cierto, y la seguridad y de que nos vamos, nos vamos, así que Dios los bendiga, hermano, cierto, así que Dios me los bendiga grandemente, estamos, nuevamente, el día jueves, cierto, el día jueves, a las 20 y 30, hermano, estamos para la cruz del Señor transmitiendo, si Dios lo permita, cierto, antes de nosotros, hermano, cierto, está mi hermano Marco, cierto, a las 7 de la tarde, junto a mi hermano Noemí, a sus hijos, por el Señor, aleluya, de ahí en el local de Auncanche, amén, nuestra iglesia, hermano, cierto, está ubicada ahí en la vía Chiloé, en San Ignacio, aquí en la comuna de Parurtado, hermano, cierto, región metropolitana, ahí en San Ignacio, hermano, cierto, en la vía Chiloé, más sana 19, sido 3, por el Señor, Dios bendiga a mi pastor Juan Acosta, cierto, también allá en Pirámide, en 1111, Santa Rosa de Chena, cierto, Dios les bendiga grandemente, nuestro ministerio, hermano, cierto, por el Señor, aleluya, hermano, cierto, se compone, cierto, aleluya, hermano, cierto, por cabeza, cierto, nuestro amado pastor Juan Acosta, nuestra amada pastora María, cierto, por el Señor, y ahí, Dios nos bendiga, estamos hermano, cierto, el Señor también, los locales, alabando y bendiciendo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios nos ha bendecido de gran manera, y damos gracias, hermano, cierto, por esa linda bendición, y que Dios nos fortalezca, pero grande, grandemente, saludos a mi hermano Elías, también, cierto, por el Señor, aleluya, que, hermano, cierto, el día de mañana, está transmitiendo, cierto, en el febo de mi pastor Juan Acosta, así que, Dios nos bendiga, hermano, que Dios les fortalezca, que Dios cada día le dé la gracia, también, a mi hermano Elías, cierto, y así a todo el ministerio, a las dorquitas, cierto, por el Señor, y así a todos mis hermanos, le amamos al Señor, y les bendiga a todos, hermano, cierto, por el Señor, aquellos que, cada día, hermano, cierto, bendicen y glorifican al Señor, saludamos, cierto, a los hermanos de Calama, a los hermanos, cierto, de Temuco, de Rancagua, a los hermanos, cierto, de Litueche, los hermanos, cierto, de Budagüel, por el Señor, nos bendiga, hermano, cierto, a mi hermana, Jack, también, cierto, Dios me la siga bendiciendo, que también por ahí la veía, así que Dios les bendiga grandemente, gloria al Dios Todopoderoso, a los hermanos, cierto, de San Bernardo, de aquí, la comuna de Padre Hurtado, también, mi hermano, cierto, de ahí, de Mayoco, por el Señor, mi hermana Anita, cierto, mi hermana, mi hermana Marlene, mi hermana, cierto, Pilar, Dios me la siga bendiciendo, grande, cierto, gran Señor, le decimos, hermano, cierto, que Dios les bendiga, y que Dios los fortalezca, hermano, cierto, y nos despedimos con esta linda alabanza, hermano, cierto, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias a Jesús, gracias, amado Dios, gloria a 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 Dios, tú me levantarás, si en soledad me encuentro, eres ya, vivo bien, cada mañana, puedo ver tu luz, en mí, gracias, gracias, tú me levantarás, si en soledad me encuentro, eres ya, vivo bien, gloria a Dios, gloria a Dios, puedo ver tu luz, en mí, gloria a Dios, que Dios les bendiga, si nosotros nos despedimos, Dios nos bendiga grandemente, pero el Señor, Maranata, Cristo, viene, que el Señor, les bendiga, gloria a Dios, amén. Amén.